Bienvenidos a todos a un nuevo video Pero bienvenidos a todos de acá En Roblox, porque hoy vamos a hablar De una posible fecha de salida Ok, de salida no, de cuando Nos vayan a dar el huevo de Faberge, ok, como pueden ver Roblox todavía no lo ha comenzado A dar, ok, pero Bueno, hoy les voy a traer una posible fecha, ok Posiblemente en estos En esa fecha nos den el Faberge Ok, así que la vamos a Pasar a ver, como pueden ver, este es Todavía Roblox no lo empezó a dar Bueno, vamos a ir al Twitter de Roblox De Bloxy News, perdón Y nos dice, ok Nos dice Corrección, si utilices Los 49 huevos principales O sea, todos los X menos los De Influencer, Developer Y Influencer, Developer y Admin, ok Se me salió esto, a ver, ahí estamos Obtendrás el Faberge de la nueva Década alrededor del 12 de Mayo Entonces El 12 de Mayo, ok Alrededor del 12 de Mayo, ok Puede ser unos días antes Unos días después Nos van a estar dando El Faberge, ok No sé si esta fecha es real Simplemente se la quería comentar, ok Puede ser que sea real Como que no Y nos los den ahora, ok Pero bueno, esto es una posible fecha Para que estén atentos a su inventario, ok Pero bueno Así que nada Si les gustó este video Se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!